¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Alien of Zelda Link's Awakening Zelda Plasticete. Me voy a alejar un poco de la muchacha para que no se me junte la música que cante ella con la música de fondo, que me pone un poco nervioso, porque ahora nos toca hablar un buen ratito. Ya sabéis que yo voy jugando, juego cada fin de semana, pues bueno de hecho últimamente estoy jugando un poco más porque ha pillado puentes, cosas de estas, no tocará más adelante navidades. Ahora estamos entre el puente de diciembre y navidades en el momento que grabo, no sé si esto ya se emitirá incluso en 2022. Pero bueno, la cosa es que yo los fines de semana grabo lo que emito de la versión de Switch y entre semana me voy jugando en la Game & Watch de Zelda nueva esta que han sacado, me voy jugando el de Game Boy original y me voy apuntando cositas que me voy encontrando que están diferentes. Y varias de las cosas que os he dicho en capítulos anteriores no son correctas. Me he dado cuenta de varias cosas que tengo que corregir y vamos a corregir ahora mismo. Si hay trozos de corazón en el original, yo pensaba que sólo había corazones enteros porque no me estaba encontrando trozos de corazón y sobre todo porque yo entré en el menú y en el menú no encontré ningún sitio que me dijera cuántos trozos de corazón llevo. Y dije pues es que no hay trozos, conseguirás corazones enteros. Pero no, no, no. Sí que hay trozos de corazón en el original. Lo que pasa es que cuando pillas un trozo de corazón nuevo, en el cuadro de texto que te dice has cogido un trozo de corazón, ahí te pone ya como tres cuartos, el dibujito del corazón y ya ves que tienes dos o tres cuartos o los cuartos que tengas. Y sólo se ve ahí. Luego no, no, si no te acuerdas no lo puedes volver a encontrar en un menú ni nada así. Por eso me despisto a mí. Lo que pasa es que hay muchos menos trozos de corazón. He visto por leer los números y ya no me acuerdo, pero hay muchos menos trozos de corazón y creo que menos corazones en el juego en general. Y también pasa lo mismo con las caracolas. Creo que ahí es que hay 25 caracolas en el original y hay 50 en este. Hay como el doble. También imagino que por eso aquí han incluido el detector de caracolas. Entonces en el original además creo que en todo el cacharro de caracolas sólo consigues un premio al llegar arriba del todo. Que no hay un premio a las 10 caracolas, a las 15, a las 20 o lo que sea como hay en este juego. Que ahí es donde nos dieron el detector de caracolas que ayuda. Entonces sí que es verdad que a lo mejor en este no sé si el detector de caracolas nos lo dan a las 15. Entonces tienes que hacer 15 y ya luego las demás tienes por lo menos el detector que te dice que por la zona hay una y ayuda. Pero claro, no es lo mismo el reto de conseguir, o sea, son 15 son menos que las 25 del original, pero es bastante menos de las 50 de este juego que te podrías volver loco. Aunque algunas están bastante mejor señaladas en este juego que en el original. Pero bueno, eso es otra cosa que tendríamos que ver en cada una en concreto. Después, hubo una cueva que os dije, esta cueva está tal cual, pero no hay una segunda habitación con una... con un corazón. Pues sí la había, lo que pasa es que no está señalada con una grieta al sitio en el que tienes que poner la bomba. Así que es un poco chungo porque deberías poner bombas al azar en todas las paredes. Bueno, creo que si le vas dando con la espada en teoría suena distinto, pero deberías ir dando con la espada a todas... cada casillita de cada cueva de todo el mapa para ver si alguna tiene algo escondido. Es un poco chungo y no me extraña que eso lo hayan ido mejorando en versiones posteriores, pero muchos de los cambios que os digo, en realidad, no es de este remake, sino fueron cambios que hicieron del original a la versión de Game Boy Color, el DX. Pero bueno, por cierto, ahora veíamos ahí arriba a Marin cantando y en el juego... a mí en esta partida, por lo menos, Marin me ha enseñado la canción aquí, pero en el juego original me lo ha enseñado en el poblado original, en el otro pueblo. Y no estoy seguro si eso es por mi manera de jugar, que yo he conseguido la ocarina después en este juego que en el otro, lo que sea, o es cosa del juego que han cambiado donde te canta la canción. A mí me pega más como me ha sucedido a mí, que está aquí cantando a los animales y ya que estás, pues te la canta aquí y la aprendes. Pero no estoy muy seguro de si puede pasar en los dos juegos eso mismo. Lo que sí es que yo decía, pues no me suena la ocarina en el original, y sí, sí, sí hay ocarina en el original. Con lo cual, yo creo que es la primera vez que oímos hablar de ocarina en Zelda, en este juego, el de Game Boy, que alguna vez he dicho del 91, pero es del 93. Porque yo creo que en el de Super Nintendo y en los de NES y tal, son flautas lo que consigues. No son ocarinas. De hecho, me suena además que el icono de la flauta que usaban en el Zelda era el mismo que el del Super Mario Bros. 3. O algunas cosas reaprovechan para Super Mario Bros. 3, no me acuerdo bien. Bueno, más cosas que tengo por aquí. Marin me pasó que se quedó allí en el primer pueblo. O sea, yo vine a hablar con la morsa, vine no sé qué, me fui a por Marin, pensando, bueno, pues a ver si está o no está, y me tengo que ir a buscar a la playa como en este. Pues fui, estaba en el pueblo, yo hablaba con ella y me decía, bueno, pues toma la canción. Vale, pues aprenda la canción y ahora, a ver, díle lo de la morsa. Y Marin seguía allí. Yo, bueno, me di una vuelta, intento algo y volvía, y Marin sigue aquí y no me hace caso. Yo no le puedo decir lo de la morsa y no me hace caso. Entonces, ¿cómo quito a la morsa del medio si Marin no me está haciendo caso? Y entonces resulta que ese momento de que Marin se fuera a la playa estaba bloqueado por otros sucesos que a mí me parece que no tenían mucho que ver y es el intercambio de objetos. Intercambio de objetos, algunos de ellos no los he llegado a hacer en este remake, o sea que aquí no está, es bloqueante y en el original sí. Y es que, bueno, tienes el... De hecho, ¿lo podemos hacer? Bueno, no quiero interrumpir todo lo que voy a contar. Pero bueno, tenemos que ir con el palo a donde hay un avejero y donde el avejero conseguimos miel. Con la miel vamos al cocinero de aquí y entonces... No, vamos a un sitio en la montaña que creo que por eso le han puesto ese orden porque es un sitio en la montaña que te pilla de camino a la última mazmorra que hemos hecho. Entonces yo creo que te obligaban a hacerlo para ir con eso ya a la mazmorra y dárselo por el camino y como que te pillase de camino, que no tuvieras que dar más vueltas o algo así. Bueno, la cosa es que ese ya te da otra cosa que se lo traes aquí al cocinero. El cocinero se lo das y el cocinero es el que te dice, oye, ¿te has problema con la morsa? Pues vete a hablar con Marin porque yo creo que Marin no sé qué. Entonces, como esa excusa de hasta que no te lo dice el cocinero no puedes ir a hablar con Marin, es un poco la excusa, pero es un poco tonto, entre comillas, porque tú hablas aquí con la morsa en el original también, hablas con ella y hablas entre comillas, escuchas a la morsa y hace... son zetas de estar dormida y la cara de Marin, con lo cual tú ya sabes que... y me suena que algún otro animal de la... de por aquí, los conejillos estos o alguien ya te dice que Marin, que su canción, incluso que tiene una canción que sirve para despertar y la canción que te da sirve para despertar. Con lo cual también tiene bastante lógica que si ya te ha dado la canción en la ocarina, te vengas y intentes despertar la morsa con la ocarina y que te desesperes porque no sabes cómo quitar la morsa de en medio y tienes que ir al desierto a por la llave. Entonces, te puedes esperar mucho que algo en principio no es relacionado. Si quiero quitar la morsa de en medio, ¿por qué ahora de repente estoy intentando dar con un palo a un avispero que no tiene nada que ver? Y eso me va a ayudar a lo otro después de... Entonces, como yo creo que había una falta de lógica ahí y la gente se podía quedar atascada porque no veía la lógica de tengo que hacer esto del avispero para que se desbloquee otra cosa. Yo creo que por eso aquí no han puesto que sea bloqueante el tema de ese intercambio de objetos para que Marin vaya a la playa, sino que cuando toque, por historia se va y ya está. Pero bueno, en ese caso, a mí me parece una decisión correcta, haber quitado ese bloqueo ahí para que no se quede la gente atascada porque no tenía sentido. A partir de ahí, lo demás ya es parecido, ¿vale? Llegas a la escena y Marin no está. Le preguntas a Sony y te dice que probablemente esté en la playa, llegas a su casa y te dejo una nota, hoy estoy de la playa, vas a la playa y sale la misma escena con los dos en el banco, la cámara detrás, dicen la misma conversación, te pregunta que si estás escuchando. O sea, eso está todo clavado, que yo pensaba, digo, a ver si esta escenita se la han inventado para el remake, ¿no? Para dejarlo un poco más bonito. Pues no, está tal cual. Y luego hice lo mismo de cuando te vas siguiendo Marin detrás, intentar pasar por el sitio que tienes que saltar tres agujeros, que en este juego lo salta bien. Pues en el original, ella salta con un salto normal, con lo cual salta dos y en el tercer agujero anda por encima, tranquilamente. De repente es Jesús andando por encima de las aguas. Marin, ¿sabes? Es mágico. Aquí se la encurra un poco más esa pequeña excepción, que la verdad es que programar eso para una sola vez en el juego que lo puedes hacer, pues mira, no pasa nada en el original, no te corta nada jugablemente, porque tú has pasado, ella va por detrás y si ella se ve un poco feo como nada, igual. La cosa es que no te está interrumpiendo como juegas tú. Bueno, después ya habéis visto que Marin se queda aquí cantando con los animales. Si os acordéis del desierto, puede absorber el agujero del desierto, caes a una cueva. Esa cueva, por cierto, arriba que tenía unas grietas, que hay un trozo de corazón, en el original está, pero no están las grietas. Tienes que poner una bomba ahí, otra de esas que tendrías que buscar dando con la espada todas las paredes de todas las cuevas al azar y acabarías llegando que ahí hay una parada, que me parece un rollo tremendo. Puedes nunca encontrarlo y poner bombas al azar en todos los sitios, pero ves que te faltan piezas de corazón, si es que sabes cuánto es el máximo o lo que sea. No sé, que no me gusta nada que no vengan marcados con grietas los sitios en que poner bombas. Algo que viene del original, donde había paredes que las podías atravesar sin ninguna indicación. Esta pared es mágica y te lleva a otra habitación, incluso en la historia principal de la segunda ruta, creo que era. Da igual, a lo que iba. Caes a esa cueva y esa cueva luego pues puedes volver a salir y tenía como unas escaleras y subía unas escaleras que hay en el desierto. Pues en el original subes unas escaleras y apareces por una puerta, hay como una puerta de cueva. Entonces es súper raro subir escaleras y salir por puerta. Es como aquí que pasa. Entonces me imagino que eso lo han arreglado en el de X o en este, pero que lo han arreglado porque quedaba un poco raro. Una cosa es que en la mayoría de mazmorras, cuando hay otro piso debajo, o sea, tienes un agujero. Si es negro, te caes y te hace daño. Pero si hay otro piso debajo, tiene como una texturilla que te indica que hay algo más debajo. Está casi negro, pero tiene como texturilla. Entonces tú sabes de aquí si me tiro puedo caer abajo o si se cae un objeto es que está cayendo a un sitio más abajo y lo tengo que buscar. Aquí en el remake a mí me ha parecido que está todo negro y nunca sé si un agujero tiene algo debajo o es muerte. Entonces eso me resulta muy curioso porque es lo único hasta ahora que creo que claramente en el remake está peor, que hemos perdido funcionalidad en ese caso. He visto también que en la mazmorra esta, en la cuarta que había aguas profundas y tal, no quitaba, no me quitaba vida caer en las aguas profundas. No me he fijado bien si en este sí. Tampoco he encontrado ningún sitio que en el original pueda recibir un cuarto de daño. Aquí hay algunas cosas al principio del juego que sí te hacen un cuarto de daño, con lo cual tienes como más toques en el fondo, lo han facilitado un poco. En esa cuarta mazmorra el puzzle de pulsar cosas en el suelo en un orden que no se queden marcadas, de que tenías que dar a las baldosas y acertar el orden... No, a ver si lo explico bien. Ese puzzle que tenías que pulsar baldosas y se quedaban marcadas y las tenías que pulsar en un cierto orden y si te equivocas una entremedio había que volver a empezar, no se quedan marcadas las que ya tienes pulsadas y de hecho no hace ningún signo la baldosa hasta que no empiezas, hasta que no aciertas con la primera, que creo que eso sí que pasa actualmente, pero al menos te va marcando las que ya tienes puestas. Entonces, bueno, me ha parecido más difícil el puzzle que te da la llave del monstruo final, al fin y al cabo, resolverlo bien a la primera. Si no has pasado, a mí me parece mucho más útil haber pasado después del monstruo de media pantalla que te hace como una versión fácil del mismo puzzle que te va poniendo como indicaciones de a dónde tienes que ir pulsando y no hay agua entre medias ni nada, me parece mucho más fácil hacer ese primero y luego ir al otro, pero no adivinarlo de primeras como hice yo en este remake, el otro sin haber pasado por el tutorial, digamos. Que por cierto, ese boss del medio, que era esa especie de gusano que te perseguía en un círculo, básicamente, no en un cuadrado, me resultó más difícil en el original, es decir, me pegaba unas hostias que me quitaba una cantidad de vida que me quedaba agotado, pero justo cuando ya me quedaba un corazón, un corazón y medio, le cogí bien el tranquillo de cómo le tenía que perseguir para que no me beso y ya no me volvía a tocar, pero al principio no le cogía yo, de hostia, si corre un montón, si no le alcanzo, si no, no sé qué, que en el remake le puedo alcanzar hasta corriendo, andando normal, dando unas cuantas vueltas, no me hace falta ni correr, aunque es mucho más fácil correr. Pero bueno, que está ciertamente cambiado, pero le pillas el tranquillo y... súper bien. Y luego, el boss final, el pez, es mega fácil, o sea, todavía más fácil que aquí, no me tiró ni piedras ni nada, lo mismo sí que lo hace más adelante y no le di tiempo, pero fue ponerme contra el espada, espada, pa, 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 todo lo que da el botón, como que fuera un interés en el track and fit, y se muere solo, es que es de los monstruos más fáciles que he visto en la historia de Zelda. Al salir he pillado la canción de la ocarina para el pez, ¿no? La que tenemos... Donde tengo esa canción, a ver... En la ocarina está igual con las tres canciones y con todo eso, y me la intento poner, ¿veis? Me deja aquí. Entonces, esta canción de Mambo, aquí me deja teletransportarme a cualquier punto de los teletransportes, pues en el original te lleva al estanquito de Mambo que hay al lado de la casa de Tracy, y solo lleva allí, no conecta con el sistema de teletransporte, que yo sepa, o yo no he conseguido hacerlo. Luego, está todo este tema del fantasma, ¿no? El fantasma que le tienes que llevar a su casa y luego otra vez al cementerio y te dudar. Pues ese fantasma no te da una jarra, como aquí, ¿no? Que, si no me equivoco, me dio esta segunda jarra. Sino que te habla de una jarra, y es que vayas a su casa, te da las vasijas que hay una caracola escondida, y empiezo a dudar si hay jarras en ese primero. A mí sí me suena del original, que había jarras... Bueno, es que yo no jugué el original original, jugué el de DX, y de hecho me suena que el tío que había debajo del puente, pescando, me daba una jarra. Me acuerdo muy bien de que ese tío me dio una jarra. Pero por ahora no he conseguido una original, y empiezo a sospechar, a ver dónde está la cosa. Y luego, en su casa, cuando te llevas a su casa, para que esa casa parezca más oscura, que luego puedes dar una luz y se ve más clara, para que parezca más oscura, han puesto como una capa por encima, oscureciendo. Pero es la misma capa que se utiliza para las conversaciones. Entonces, si tú tienes una conversación, como por ejemplo, mirar un armario, que te ponga la caja de conversación de ¡Ah, qué fishgonere! ¿Has mirado un armario? Pues el resto de pantalla, que no es la caja de conversación, como ya está utilizando esa capa para el texto, no puede utilizarlo para oscurecer la habitación. Así que cuando lees textos, la habitación se aclara, y luego se vuelve a oscurecer cuando pasa el texto. Es curioso. Es un defecto gráfico que aceptaron por diseño, por lo que sea. Luego, cosas que me he quedado, que me he dado cuenta que no había dicho en capítulos anteriores. En el intercambio de objetos, cuando le das los plátanos al mono y te construyen un puente para poder acceder al castillo, que te dan además un palo, que es el siguiente objeto, y se les ha caído un palo. En el original no te lo dan directamente, sino que se queda parado el palo en medio del puente, y entonces le tienes que dar para cogerlo. De ahí, se les ha caído, y claro, parece como mejor, de se les ha caído porque lo tienes ahí delante, y no puedes seguir el juego sin cogerlo, porque te obliga, no te deja pasar el puente, por si no coges el objeto. Entonces, tienes que cogerlo, no se te puede despistar. Entonces, mantienes el intercambio de objetos. Pero supongo que se quedaría atascada la gente porque pensaban, intentaban pasar el puente y no podían pasar, y pensaban que es que no se podía pasar ese puente. Se quedaría gente atascada o algo así, por eso lo han cambiado. Pero eso me gustaba ligeramente más en el original, aunque entiendo que si había gente... Al final, si la gente se te queda atascada en una tontería que es muy tonta, es casi mejor quitarlo para que no se atasque nadie. Tampoco pasa nada porque te den directamente el palo. Y luego, las puertas estas que se abren a vasijazos, que en este remake tienen un símbolo de vasija en la puerta, en el original son puertas normales, o puertas, bueno, algo distintas, pero que no te pone la propia puerta la relación de una vasija para que tú entiendas que le puedes dar un vasijazo y se abre esa puerta. Entonces, entiendo que es un poco difícil, si hay muchas puertas en el juego que se abren dando un pulsador, o como sea, ¿sabes?, consiguiendo una llave, lo que sea, que esa puerta la puedes romper no es algo inmediato, no es algo que se te ocurra, y entonces lo han querido facilitar. Pero saca un poco del juego, ¿no? No tiene sentido argumental que una puerta que se puede romper con una vasija tenga dibujada una vasija. Solo tiene sentido jugable, pero no tiene sentido. ¿Quién pondría una puerta con un símbolo de una vasija solo porque es...? O que dé la casualidad de que tenga símbolo de vasija y además es rompible por una vasija, pero es un poco extraño, aunque claro, que vamos a decir de extraño de mazmorras donde aparecen cofres al matar a todos los monstruos, ¿sabes? O sea, qué sentido argumental tiene eso, pero bueno. Y más o menos creo que esto es el día... ¡Madre mía! 17 minutazos contando cosas. Sí que había cosas que contar esta época, claro, grabé cuatro vídeos, la última. Eh... ¿A dónde vamos a ir? Pues vamos a intentar lo del... Está justo aquí. Lo del intercambio de objetos, seguir un poquito más el intercambio de objetos. Pues la verdad es que tampoco tengo muy claro por dónde sigue la historia principal. Pues por si acaso me hace falta el intercambio de objetos, primero vamos a encargarnos de eso. Es justo aquí, ¿veis? Que está este señor aquí. ¡Anda, pero qué palo más apañado llevas ahí, Link! Si me lo prestas puedo ver si alcanzo este panal a cambio y te lo quedas con la miel, ¿qué me dices? Hombre, pues faltaría más esto pa' ti. No recuerdo si en el original se pintaban las abejas. Pues el ámbien pa' nosotros. Pero si desaparece el palo no sabemos bien cómo. Te has quedado sin palo pero has conseguido un panal. Creo que es más raro se han visto, ¿verdad? Además hasta rima. Ojo, fuerte, fuertecita pa' nosotros. Vale, a ver si me acuerdo. El, 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 el... No, es al revés. Es al revés. La miel se la tengo que dar al cocinero y me da una piña. Entonces vamos a ir al cocinero. Claro, y eso tiene sentido porque la piña es lo que le doy a comer al de arriba del... Os lo he contado mal antes. Entonces, claro, como lo del cocinero es bloqueante para que Marin te diga... Se vaya a la playa, tienes que llegar arriba con la piña sí o sí. Y entonces así te aseguran que llegas arriba con la comida que necesita el señor de la montaña. Pero si tienes un panal ahí mismo. ¡Qué oportuno! Precisamente me acabo de quedar sin miel. Me lo darías a cambio de una piña, hombre, por supuesto. ¿Para qué quiero yo un panal? No es tan dulce como la miel pero ahora está rica igualmente. Es bueno, estaba la miel, te debo una. Y ni se te ocurra quitarle mérito a la cosa. Lo tuyo te habrá costado conseguirla, aunque no deberías sorprenderme. Si le caes bien a la pequeña Marin por algo será. ¿Veis? Pues aquí tiene una conversación después de darte el objeto sobre Marin. Bueno, original, esa conversación era sobre que la necesitabas para lo de la morsa. Que probablemente aquí, si no has conseguido todavía eso, también esté la misma conversación, pero bueno. Y ahora a ver cuál es el teletransporte. Había un teletransporte muy cerca de la montaña, yo creo. Vamos a intentar utilizarlo. Este, yo creo. Es que yo creo que el señor... Bueno, ahora le encontramos al señor. Aquí sigue habiendo una, pero no sé dónde. Bueno, ahora podría bajar por ahí y mirar lo que hay en el agua de abajo también. Que había rupias en este árbol. Un árbol rupiero. Quiero. Pero primero vamos a lo que vamos. Vale, lo que es una delicia es poder usar tantas habilidades sin tener que entrar al menú a cambiar de botones que llevas equipado. Eso ya es restricción de las consolas. ¿No se dan cuenta con cosas así que necesitaban más botones? Tan caro era poner botones. Es una cosa que me pregunto. ¿Está el señor aquí arriba? ¿Dónde está? No, está al otro lado. Necesito pasarla al juego otra vez. Quiero decir... Vale, tú sacas la Game Boy y tienes, de ejemplo, la NES y le pones dos botones. Y el select y el star que no están mal. Pero claro, haces un juego como este en el 93 y te das cuenta de que es un poco rollo el star entrando y saliendo del menú todo el rato para cada objeto. Por cierto, en esta cueva, mira, eso no lo he dicho. No había corazón en esta cueva, en el remake. Han creado un segundo puzzle aquí abajo, que es donde había un corazón, teniendo que volver a entrar y salir muy chulo en este juego. O en el DX o lo que sea, que no estaba en el original. Bueno, total, que... Que eso que tú dices, vale, pues joder. Fíjate, cuando hemos hecho el Zelda, qué rollo. Me imagino que para otros juegos tendrían problemas con solo dos botones el que estar. Qué rollo que en cuanto quieres meter unas cuantas opciones... Te toca poner aquí lo de entrar y salir... Anda, pues mira, esto no lo había cogido. Muchas gracias. No sé si me sirve mucho el dinero a estas alturas. Entonces, no sé. Vale, tomaron esta solución del... Tomaron esta solución de que entras al menú y vas cambiando qué objetos tienes puestos. Pero es un rollo tremendo. Hay muchas veces que tienes que hacer varias cosas seguidas que este señor hay que darse. Que suponen... Creo que se entra por aquí, salgo por la otra de arriba y ya se lo doy. Un rollo tremendo. Entonces, colgaron la siguiente consola, que es la Game Boy Color. Es verdad que el desarrollo de la Game Boy Color fue un poco raro, porque realmente no... No estaban... Trabajando para sacar una Game Boy Color. Se la tuvieron que sacar de la manga bajo presión, porque se acojonaron con la Wonderswan. A ver si algún día... Si no, en arqueología Nintendo lo cuentan muy bien en muchos otros sitios. A ver si algún día lo... Lo puedo contar también bien yo. Hay unos vídeos de LowSpecGamer, creo que se llama algo así, que también los cuentan súper bien. Pero bueno, a lo que iba ahora hablamos con el señor y ya... Que... Sacaron la Game Boy Color y era la misma consola, básicamente con los mismos botones. Que claro, como muchas cosas eran retrocompatibles y muchas otras también retrocompatibles... Retrocompatibles, no. Forwardcompatibles o como sea. Para los dos lados, pues es normal que mantuvieran los colores. Pero es que luego sacaron la Game Boy Advance, que entre otras cosas era como una Game Boy... Como una Super Nintendo portátil. Y pusieron dos botones y dos... Arriba, L y R, ¿no? Dos gatillos, por así decirlo. No pusieron cuatro botones para tener los mismos botones que la Super Nintendo. A pesar de que básicamente se vendía como una Super Nintendo portátil. Entonces no me jodas. No me jodas, pero no te has dado cuenta ya del problema que has tenido de no tener tantos botones. Menos mal que avisé de que andaría por esta zona, al final me he perdido. Tengo tanta hambre que soy capaz de... No soy capaz de... De nada, dáselo. La piña. Qué buena pinta tiene esta piña, zampa, se ha dicho. Quiero darte algo por sacarme del brete. No es gran cosa, pero quédate con este hibisco. He cambiado la piña por un hibisco. Muy bien. Qué delicia. Necesitaba llevarme algo al bucho urgentemente. Vale. Le dejamos... Se va a pirar. Es que lo mismo tiene la... Espérame. Ya, ya, ya. Sé que hay por aquí una concha, pero mira. Voy a entrar y volver a salir a ver si el tío se ha pirado. Tiene la... Tenía la concha en el culo. No. Pues no, no tenía la concha en el culo, por lo que se ve. Es que nada estará ahí arriba. Es que hay un agujero ahí arriba. No sé agujeros tan raros, que no sé cómo se va entre ellos. Ya conseguiremos más... ¿No? Más objetos para hacer esto. Vale, yo creo que por aquí ya había escarbar. Bueno. ¿Qué hacemos? Seguimos investigando un poco más la zona. He visto antes donde tirarme al agua y tal. O... También es que me... Bueno. No me puedo tirar por aquí al agua de abajo, ¿no? No hay como una catarata por la que tirarme ni nada así. Ah, y pues no. Por ahí me podría tirar. No sé por aquí me dejo. Es que por aquí no he venido nunca. Y por aquí... Ojo. Eso ha sido sin querer. Pues caracolita escondida. ¿Cuántas llevo? 25 ya. Pues seguramente en 25 me den algo. Más caracolas. Está esto lleno. Mira, por aquí no habíamos entrado nunca. Vale. Eso está... Me está pidiendo bombas gritos. 60 bombas. No me acordaba yo tener tantas. Esta sería otra... Vamos. A ver si en el original eso tiene gritos. No, hay que verlo. Ojo. ¿Cuántos monstruos va a haber aquí? Me está viendo venir. ¿Serán todas menos una monstruos? O todas, todas monstruos. ¿Qué creéis? Ni siquiera estoy seguro de poder abrir todas del tirón. Pero bueno. Vale. A ver, mira, voy a entrar por aquí haciendo esto. Pues no está muy bien hecho. Ya me he quedado atascado. Vale. Pues... Retornamos. Si hago esto así... Pues la cara es igual que antes, eres imbécil. Vuelven a estar abiertos los cofres. O sea, tengo que abrirlos todos de la misma tirada. Vale. Vamos a probar a tirar esta para abajo. Esta va a probar si la hago izquierda derecha. Vale. Vamos a probar a ver cómo podría yo bajar. ¿Qué? Ah, si bajo esto... Tampoco lo veo claro. Ojo a este puzzle, eh. Me hacía la tontería... Y lo mismo no la es. No lo es. No puedo abrir los estos por detrás. Vale, espera, espera, espera. A ver. Un plan. No hagamos... No hagamos esto tan a lo loco. Vamos a ver. Este lo puedo tirar para la izquierda. El tema es cómo puedo bajar abajo. Porque una vez que baje abajo... Puedo mover a la izquierda... La... La del cofre de más a la izquierda. Puedo mover la... Piedra izquierda y accedo. Ahí hay un cofre suelto que accedes. Ahí mueves una derecha y accedes. Aquí... Tendría que dejar bajada esta. Que no creo que afecte. Que a lo mejor está por aquí la solución, eh. Ojo a esto. Ojo a esto. Por otro lado no lo veo yo nada claro. Aquí me estoy haciendo bastante hueco. Pero me sigue sin convencer el tema, eh. Solo consigo abrir estas dos todo el rato. Que si me dejasen abrir... Empujar otra esta, pero no. Esta la podría bajar. Pero tampoco tengo muy claro de que me sirve. A ti te podría mover. Pero ya como no me dejas mover dos veces la misma... Es una restricción poco lógica. Que solo puedes mover piedras una vez. No tiene sentido. Pero al puzzle le da mucha vidilla. Pues si las pudieras empujar todo lo que quisieras. Esto era un Shokoban. Un Rokoban, perdón. Un Shokoban se llamaba al original, ¿verdad? Rokoban es la versión que jugué yo que era... Un clon, yo creo. Bueno. A ver. Vamos a volver a pensar. Si bajo esa y empujo... Dale. Si quitase esa. Pero para quitar esa tengo que quitar. A ver. Estoy pensando solo y no os enteráis. Claro. Estoy pensando, claro. Si subo esta para arriba, puedo empujar esta para la derecha. Y entonces... Puedo... O sea, bajando esta puedo empujar esta a la derecha. Y tendría hueco ya para abajo. Pero... Para subir esta, necesito empujar esa. A no ser que... Me apañe para empujarla a la derecha una vez. A ver. No sé si esto lo puedo hacer. Voy a ir investigando sobre la marcha. Ahí ha pasado algo raro con las sombras, ¿no? Cuando he hecho eso. Si bajo esta... Aún así no accedo para empujar aquella a la derecha. A ver. Podría hacerlo. A ver. Que creo que vamos a avanzar. No sé si vamos a llegar a la solución del todo. Bueno, coño. Si ya estoy aquí abajo. Pero me he bloqueado el de la izquierda. Me voy a hacer todo en menos uno. Y estoy casi convencido que en el último va a haber algo. Que es este. Pero... Porque estoy casi seguro que no es... No es que en este haya algo en concreto. Sino en el último que abras. Da igual el orden. Vale. Entonces puedo ir abriendo los de aquí. Lo mismo... El único truco es empezar desde abajo. Que sea mucho más fácil, ¿no? Porque desde aquí como que lo veo más fácil. No lo sé si será de verdad o me estaré traicionando yo solo. Pero aquí... El tiempo para arriba y el tiempo para acá. Que me evita ya abrir todos los coces. Nada, ¿no? En principio. Por lo menos... Despejo la duda. De si abriendo todos hay algo. Siiii. Bueno, 100 rupiazas. Sobre todo la satisfacción de haber resuelto el puzzle. Aquí también hay... Conchas escondidas. No, esta no estaba tan escondida. Vale. Caracolas, no conchas. Me habían puesto un saltito. Pero no me lo han puesto. Ah, que aquí todavía hay más. Nunca se acomodar a estos. Y uno... Simplemente tengo que hacer que se choquen. Pues no. Nunca se acomodar para eso. Será combo. Vale. La torre del águila está en las proximidades. Pero su llave es de buscar en otros lares. Vale. La estoy abriendo camino a una mazmorra. Ese agujero... Vea, vamos a arriesgarlos. Es que que pintaba ahí un agujero, ¿sabes? Ojo. Como se bucea. Trocito de corazón para los otros. Me recarga a pesar de ser solo un cuarto. Vale. Meseta de tal, tal. Pues entre tal y tal y tal y cual. No sé dónde estoy. ¿Qué había en esta cueva? Ah, esto es la salida de la mazmorra en realidad. Voy a probar ya que he estado que voy por aquí a los lados. Porque si no había visitado este bloque de agua porque no había cogido ese corazón. Puede haber muchas más cosas aquí que no hayamos buscado o encontrado. Por ahí no puedo pasar. No se ve tan claro ahí que no puedas pasar en este. Supongo que el nivel cuadrícula de los otros sería mejor. Y por aquí, ¿qué hay? Este... Nada rápido. Yo creo que era más... A ver... A ver si está aquí en el agua la que eso. Está en uno de esos agujeros. No sé cómo vamos a llegar a ellos. Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Tampoco continúe por aquí más allá de este pecho, sí. Tampoco continúe por aquí más allá de este pecho, sí. Sí, sí, sí puedo. Toma ya. Toma ya. A ver si hay algo por aquí. Hoy vamos a investigar los riachuelos de Cojolín. Ah, mira. Pues esa escalera que es la que yo quería mirar antes. Lleva a esto. Ah, esto es lo del castillo. Vale. Ya sé dónde estamos. Vamos. ¡Hala! Eso saltando ahí lo que hay. ¿Puedo saltar dentro del agua? ¿Cómo se coge eso? Eso es como un... Parece un minijuego, eh. Todo eso. Ahí no hay nada. Uy, va un Zora. Ah, hambre en paz, sucios Zoras. Está medio juego conectado. Uy, estas dos estatuas seguro que pasaban con ellas. Vamos a ver qué pasa. Ahí tiene... ¿Cómo se mataba esto? Con el arco. Vamos a ver qué hay dentro. No me gustaría gastar esas pocas. Eh... Cupias a lo tonto. Creo que podría llegar corriendo y saltando. Vamos a comprobar. No. Pues entonces tiene que ser con gancho por huevo. Pues algo en un agua. Me meten... Aquí había... No había un hada, creo ahí. Debería tener eso en el mapa, ¿no? Apunta. Corazones es el hada que me devuelve corazones. Correcto. Vale, pues esta cueva seguro que la habíamos visitado. link por el mundo pero claro, aquí tengo que caer desde arriba porque de una a otra podía pasar con el gancho, pero pero si no subes a una no puedes llegar a la otra hay que buscar aquí agujeros o qué realmente en este continente excursiones en balsa por los rápidos vamos a ver, esto es un minijuego hola valiente, ¿quieres darte un paso en balsa por 100 rupias? vale, me parece bastante caro pero bueno, existe de formas de recorrer los rápidos si vas de excursión coleccionista tu objetivo será intentar conseguir el máximo posible objetos otra parte de superficie de excursión contrarrelo, la idea será llegar al final del recorrido cuanto antes vale, pues vamos a empezar con la coleccionista y a ver qué tal y luego hacemos la atrás y eso y es una balsa esperándote fuera que te diviertas venga, vamos para allá esta vez me recuerda un poco a lo que hicieron en mayoras más que es posterior pero bueno, esto es la balsa, ¿no? pero vamos para allá ah, la muevo yo vale, si das palazo va para atrás parece que está pensado para ir a izquierda o sea, en sentido horario claro, que es como va el agua no es que la balsa sea mágica ni nada así pues vamos bueno, pues la vamos y si vamos por narices ah, y por eso puedo saltar por eso había objetos en las ah, con la pala a lo mejor me está llevando a los sitios que no me gusta yo creo claro, podría de hecho oh, claro por donde más cosas hay es por donde más cuesta podría recuperar mucha pasta o sea, no creo que... aquí estoy viendo cosas entremedias que me interesan mucho más que por donde estoy yendo pero sube, 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 sube sube, 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 sube oh, solo una no, no, no ahí, ahí, ahí esa islita me hubiera interesado mucho se acaba lo que se daba ya no puede recoger nada más ya os volveré a ir de excursión para los rápidos vale eh, sí eso ya me lo has contado déjame escoger vamos a intentar acontrarlo vamos no te apoyes, no te apoyes tú siempre a donde te pueda llevar la corriente lo más rápido posible oh, qué interesante ese cofre vale, ya sé cómo llegar para otra vez y ahí, esa otra islita vale, hay una concha ya la he entendido yo no te preocupes tanto antes lleguemos abajo mejor vale vale va, va, va tiene buena pinta esto ya casi estamos ya casi estamos, ¿no? cuarenta y cinco tiempo se acabó lo que se daba anda, pero si has batido un nuevo récord tu tiempo total ha sido cero cuarenta y diecinueve ibas a admir... ¿qué? ¿ibas admirando el paisaje? no me ha dado nada pues no sé cuáles serán los premios pero me apetece de coleccionista esta vez y ya la última dejamos el capítulo la entrada un buen aquí aprovechando que está calma chicha un buen coleccionista empezaría por mirar que por aquí arriba no hay nada pues no me dejan pasar por ahí, perfecto a ver si con algún otro objeto o sea, ¿con qué objeto podría yo? no sé no así no controlo yo irpármelo lo primero sería intentar venir por aquí muy a la... imposible, ¿no? tienes que tirarte bien por la catarata vale ¡ay! me quería haber metido por ahí abajo ya estamos imbéciles voy a hacer el mismo puto recorrido que no quiero intenta tirar para arriba me hace mucha gracia que se ponga en posición de T me va a salir peor que la primera o sea los mismos rollos y menos monedas ¿cómo te metes ahí? o sea ¿cómo tienes que brazar para meterte ahí? madre mía que desgracia quita tienes muy calero cabrón pero me ha quedado la balsa nada pues lo vamos a dejar tengo que subir por esta cueva yo creo de hecho lo voy a pausar lo vamos a dejar hoy me enrollo un poquito hablando pero os he dado un poquito más de tiempo de vídeo para que no quedase manco y el próximo día seguimos dando vueltas por la... si a quien le toque llevar la siguiente porque me lo dijo la señora esa lo del hibisco entonces esto aquí se lo tengo que llevar podemos seguir por el tema de los estos podemos llevar por una cabina porque no me acuerdo bien bueno de hecho aquí tenemos el menú de conversaciones ah mira lo último que queda por despejar y el huevo de arriba era la ruta de los rápidos que no me acordaba yo de esto para nada aquí hay varias cosas que coger pero no sé si estará lo de la llave si no llamo por cabina o reviso las conversaciones de los últimos días para que me digan dónde está la llave de la siguiente mazmorra que lo mismo ya la tengo y podía ir a la siguiente mazmorra porque esta llave del rostro de las ruinas antiguas yo la tengo desde hace tiempo y no ha abierto nada con ella entonces podría ser eso no lo sé lo miramos para el próximo día de links away creen el celda plastiquete nos vemos en main de gameplay hasta pronto oh como mola es un pasillo como el del bosque y no lo sé y no lo sé y no lo sé y no lo sé Gracias.